Claudia, buenos días. Sí, fíjate que a finales del siglo XIX empezaron los estudios de la neurociencia a analizar un poquito por qué da el comportamiento de los seres humanos de determinada manera. Y entonces, dentro de todo lo que han descubierto, en nuestro cerebro hay dos grandes hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y esto dictamina mucho la manera en que enfrentamos la vida. Deja platicarte una anécdota, porque yo tengo dos sobrinos, uno de cuatro y uno de seis años, y aprendo mucho de ellos ahorita porque uno es muy izquierdo y el otro es muy derecho. ¿Quién está bien y quién está mal? Nadie, simplemente así. Refiriéndonos a nuestro cerebro. A nuestro cerebro, exactamente. Ahora, así venimos de alguna manera de diseño de fábrica, es decir, que nacemos con una dominancia o un predominio de uno de los hemisferios, o somos más izquierdos o somos más derechos. Deja platicarte anécdotas. Cuando estábamos en pandemia, que el mayorcito estaba en clases virtuales en Jardín de Niños, el chiquito se le pegaba a escuchar las indicaciones de la maestra, y entonces la maestra le decía, a ver, hagan cinco bolitas de papel. Y entonces el más chiquito hacía cinco bolitas de papel, del mismo tamaño, todas así comprimidas y puestas en una línea. Y era el más chiquito. Y era el más chiquito. Y entonces la mamá, mi hermana, frustraba porque ella decía, ¿tus bolitas dónde están? ¿Dónde están tus bolitas? Ahí están. ¿Dónde? Una así, otra por allá, otra por acá. Todas distintas, ¿no? Es decir, desde chiquitos, desde niños, nos damos cuenta quién tiene una predominancia cerebral. Imagínate, los niños izquierdos tienen sus juguetes y su ropa bien ordenadita, los soldaditos, los carritos ordenados. Y los hemisferios derechos, pues obviamente un poquito más de desorden. El hemisferio izquierdo tiende mucho a la estructura, al orden, a las normas, a los procesos, a los sistemas. Lo más estructurado. Y el hemisferio derecho tiende más a la creatividad, a la intuición, a la sensibilidad, a la percepción. A ver, ¿el izquierdo? ¿El izquierdo? A la estructura. A la estructura, exactamente, al raciocinio. Ahí está la parte, por ejemplo, del lenguaje, el lenguaje de toda esta estructura. Y el derecho va más a la creatividad, a la intuición, a la sensibilidad y a la percepción. Y a las emociones, aunque últimamente, los últimos dos o tres años, los estudios han demostrado que las emociones pueden estar fincadas en ambos hemisferios del cerebro. Qué importante saber esto como padres, porque de lo que se trata es de que nuestros hijos tengan, pues, una vida más equilibrada, ¿no? Que dominen tanto la estructura como la creatividad, porque luego también una persona súper estructurada, pues, luego es muy cuadrada, ¿no? Así es. Esa es la intención, de tener un equilibrio en los hemisferios, precisamente para que la vida, cuando somos adultos, la abordemos de una manera más equilibrada. Mira, un hemisferio, una persona dominantemente izquierda, aborda los problemas de la vida de una manera de referencia de lo que ha hecho en el pasado. Es decir, trae un problema ahorita, entonces, ¿qué hemos hecho atrás? Y de esa manera lo aborda, de tal manera que da soluciones que ya le han hecho un éxito en su historia. El hemisferio derecho, no. Da una posibilidad enorme de alternativas para enfrentar una situación. Vuelvo a lo mismo. ¿Quién está bien y quién está mal? No, simplemente así somos y así nos comportamos. La importancia es o desarrollar ambos hemisferios o complementarte con una persona o con personas que te den las habilidades que tú no tienes. ¿Cómo podemos saber cuál es el hemisferio que tenemos más desarrollado o de qué hemisferio soy? Hay diferentes técnicas, pero mira, ahorita hacemos un ejercicio rapidito. La parte izquierda del hemisferio controla los movimientos derechos del cuerpo y viceversa. ¿Sí? Voy a dejar un poquito. Estamos cruzados. A ver, si quieres, yo te lo detengo. Sí, estamos cruzados. Sencillito, sin que sea un diagnóstico determinante. Si yo cruzo mis brazos, ¿sí? Mi brazo que está arriba, que en mi caso es el izquierdo, entonces puede determinar que mi dominancia cerebral es la derecha, porque es la parte contraria del cuerpo. ¿Sí? Cruces tus brazos. A ver, así los cruzamos a como queramos. Así es, ya, recuza tus brazos. Y yo crucé el izquierdo arriba. Exactamente, yo también el izquierdo. La función que desarrollan ustedes, y desarrollo yo en esta parte de la artistia, por decir de alguna manera, denota que estamos en un campón de la dominancia cerebral derecha, es la requerida. Si habrá gente que lo cruce, mira, allá cuál quedó. Allá, por ejemplo, quedó el brazo derecho. El brazo derecho arriba, muy seguramente la dominancia será… A ver, no, chicos, a ver, ¿cuál quedó? Pero quedó el izquierdo también, compito. ¿Sí? Ok. Ahora, fíjate, si yo te pido, hay gente que puede tener… ¿Entonces qué quiere decir si ponemos el izquierdo arriba? Que tu dominancia cerebral muy seguramente es la derecha. ¿Sí? Porque tus cerebrales… El hemisferio es el derecho. Exactamente, ¿sí? O sea, ¿dónde está el área creativa? El área creativa, sí. Porque es artista. Porque es artista, exactamente. Pues dicen, todavía hay muchas dudas y comentarios. Ahora, déjame decirte, ¿quieres saber si tienes un equilibrio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Los sueltas, los pones, los regresas y trata de poner el brazo contrario. A mí se me dificulta muchísimo poner el derecho arriba. Casi me es imposible. Porque yo soy derecho, derecho casi, de corazón. Ok, vamos a ver. ¿Suéltalos o trata de ponerlos de la manera contraria? A ver. Trata, suéltalos, Jero. ¿Cómo puedo? Ok, suéltalos. Ahora, trata de ponerlos de la manera contraria. ¿Sí? Ok, ok, rápida. ¿Otra vez una persona equilibrada? No batalla. Es decir, los sueltas y los cruzas, los sueltas y los cruzas al lado contrario. Esto no tiene nada que ver, Tomás, con si somos, para escribir, si somos diestros o zurdos. Hay una teoría. Por ejemplo, mi sobrinito, que es el mayor, que es muy derecho, él es zurdo. Él es zurdo. Y entonces, no determina que los zurdos sean predominantemente derechos, sino al contrario. Ahora, nuestro sistema educativo nacional en nuestro país tiende mucho a promover más el hemisferio izquierdo. Desde charitos en la primaria nos uniforman, nos ponen en filitas, nos califican, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra sociedad está muy dada al hemisferio izquierdo. Lo que necesitamos hoy es promover más y motivar o estimular el hemisferio derecho de la creatividad, de las ideas, de las propuestas. Obviamente, recuerda que para esto, una idea, una propuesta, algo muy creativo, necesita ponerse en blanco y negro. Y para eso están los izquierdos. Es decir, que la complementariedad en la vida tiene que ser necesaria. Tienes toda la razón, porque a veces, por ejemplo, las personas que son muy artísticas, luego firman contratos. Sin leerlos. Firman contratos sin leerlos, son un desastre en hacienda. Así es. Deben agua, luz y todo, porque se la pasan creando. Están muy cargados hacia lo derecho. Así es, definitivamente. Tomás, te quiero preguntar algo. Cuando estábamos en la primaria, nos decían, en un libro decía que si podías hacer la lengua taquito, tu papá también debería hacerlo. Porque era algo hereditario. Y yo a mí me traumó mucho, porque mi papá lo podía hacer y yo no podía. A ver, entonces. Yo creo que no era su hijo. Dijo la productora, pues no era su hijo. Hasta que escuché, Pati, que dijiste, no, pues no era su hijo. Acabamos de descubrir. Pero yo batallé y dije, lo tengo que hacer, pues soy su hijo. Y lo lograste, ¿no? Ya. A ver, rapidito, otros ejercicios. Pero eso no tiene nada que ver. No, no, no. Una parte importante. Nada que ver. Y que me estás escuchando. Y si quieres en tus hijos, hace una interconexión neuronal para estimular ambos hemisferios. Es lo que conocemos como gimnasia cerebral. Ajá. Sí. En esto en internet encuentras una serie infinita de ejercicios. Rapidito, ¿me ayudas? Ajá, claro. A ver, lo que me están viendo. Mano izquierda, Claudia. Mano izquierda, dedo meñique. Mano derecha, dedo índice. Aquí miran mis compañeros todos. A esto. Ahora, cuando yo te diga cambio, invertimos sin poner cuernos. Cambio. Sin poner cuernos. Cambio. Cambio. Batalla. Cambio, Avellera. Sí, batalla. Cambio. Cambio. A Avellera. Ya, ya, ya. Ya lo traigo, ya lo traigo. Otro. Va, cambio. Cambio. Otro más, otro más. Ay, bueno, ya lo traigo. Otro más, los cuernos y los tres medios. Dice, cambio. Cuernos y tres medios. Cambio. Híjole. Cambio. 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 Son ejercicios cerebrales. Son ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Qué te parece si en la próxima visita hablamos de puros ejercicios de gimnasia cerebral? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayudan, querido Tomás? Perfecto. Oye, ¿de dónde te podemos encontrar? Pues en TikTok. ¿En TikTok? No, aparte, Tomás. ¿En TikTok haces este ejercicio? Sí, claro. No, hace otros. En mis redes sociales, Tomás Espinoza con Z, en mi Facebook, Instagram y YouTube. Oye. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo vas con la obra de Sugars? Ya tenemos el casting de los... ¿Ya tienes a todos? Ya tengo a todos. Sí, guau, yo qué quería ir. Qué maravilloso. Oigan, y hablando de cine... Oye, claro, no lo repito. Tenemos la sorpresa porque probablemente se integre un actor muy reconocido. Yo sé quién. Bueno. Yo me imagino quién. Oigan, ay Dios. Mis hemisferios andan fallando un poco. Oiga, déjeme decirle que hoy, hoy en la noche comienza...